Debemos tener la costumbre de cambiar nuestras contraseñas. Máximo, máximo, debemos cambiar las contraseñas cada tres meses. Me quedé confiado y compartí la clave de mi cuenta personal a un amigo que me pidió el favor para pagar cosas que había comprado en línea. Resulta que era una página clonada. Ahora no tengo nada. Bueno, para responder esta pregunta, esta inquietud, para absorber las dudas en función de esta circunstancia, estamos vía Zoom con Patricia Rojas Jaén, jefa de Canales y Servicios de Caja Piura. Qué gusto saludarla. ¿Cómo está, señora Rojas? Bienvenida. Buenos días. Gracias. Respóndanos, por favor, porque también nosotros quisiéramos saber qué pasa en esta circunstancia, qué puede complicarnos y qué hay que hacer, sobre todo. Bueno, debemos tener la costumbre de cambiar nuestras contraseñas. Contraseñas. Máximo, máximo, debemos cambiar las contraseñas cada tres meses, debido a que si tenemos una contraseña que no cambiamos, existe el riesgo de que alguien la pueda ver y luego pueda realizar transacciones. Cada tres meses el cambio de clave. Exacto. Y, digamos, no apelar a fechas, a cosas que estén muy vinculadas a información nuestra pública, ¿no? No sé, el DNI, nuestra fecha de nacimiento. Exacto. Nuestra fecha de voz, estas cosas que cualquiera que checa nuestros datos puede encontrar y decir, ah, no, esta es la clave, ¿no? Para el caso de Caja Piura, nosotros pedimos una, nuestra clave es de seis dígitos. La recomendación es no usar números consecutivos. No usar números repetitivos. Ok. Por ejemplo, 1, 1, 1, o 2, 2, 2, o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Tampoco fechas de cumpleaños. Ya. Ok. Ahora, eso hace un poco complicado a la gente para que esté acordándose las claves, pero hay que hacer ese ejercicio obligado para darnos mayor seguridad en nuestros canales digitales, ¿no? Así es. Así como también nunca compartir la clave, la clave secreta, ni el token digital, ni la clave SMS, no se debe compartir con nadie. Así nos llamen por teléfono, indicando que son trabajadores de Caja Piura. Nosotros nunca pedimos estos valores de seguridad del cliente. Nunca se deben dar a nadie. Por ejemplo, este asunto concreto. Caja Piura no me va a llamar. Caja Piura no me va a mandar ningún mensaje a través de ningún canal digital, ni ninguna página. Decirme, señor Manuel Rosas, no me va a pedir el dato de mi contraseña, de mi clave, de mi token. Nada de eso me va a pedir definitivamente la Caja Piura. Jamás. Caja Piura nunca te pedirá esos datos. Esos datos son personales y jamás se deben dar a nadie. Si ustedes reciben una llamada de Caja Piura pidiendo esa información, deben colgar el teléfono y comunicarse con nuestra línea de atención para indicarnos, porque nosotros no pedimos esa información. Tienen ustedes canales formales en donde si yo tengo una duda, mejor, como dice usted, tranco el teléfono, cierro eso y llamo al canal oficial formal de la Caja Piura y pregunto, por si acaso, ¿ustedes están pidiendo esto? ¿Ustedes están haciendo saber esto? ¿Ustedes necesitan conocer este dato? Y por supuesto, ahí voy a tener la información oficial de Caja Piura, ¿no? Así es, pero nosotros jamás, nunca te vamos a pedir esos datos. Esos datos no se comparten con nadie. Ok. Si llegan mensajes online o link donde te piden esa información, no hay que darla. Ya. Ahora, ¿con qué frecuencia se están presentando denuncias de este tipo de situaciones? ¿De fraudes, de robos, de que se han entrado y me han vulnerado la clave o han aprovechado mi clave, entonces me han sacado plata de la tarjeta o del aplicativo en Caja Piura? Digamos, ¿esto empieza a ser como más común? A raíz de la pandemia, nuestros clientes a nivel de todo el sistema financiero están usando más los canales digitales y por ello han aumentado los fraudes. Es por eso que es muy importante la educación al cliente y que el cliente sepa no compartir esta información confidencial. Si el cliente no la comparte con nadie, sus canales, sus transacciones van a estar seguras. Correcto. Muy bien. Por favor, un mensaje final sobre eso, una reiterada, digamos, un reiterado llamado a cuidar nuestras claves y por supuesto cuidar nuestro dinero. Adelante. Sí, el mensaje final es que Caja Piura ofrece diferentes canales para que el cliente se autoatienda y va a poder realizar transacciones desde la comodidad de su casa en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, pero siempre teniendo los tips de seguridad presentes. Correcto. Cómo es cambiar la clave frecuentemente, no dar sus contraseñas a nadie, tener siempre a la mano la tarjeta de débito y las contraseñas, cambiarlas cada tres meses y sobre todo no brindar estas claves a nadie. A nadie. Gracias. Eso sería lo básico. Gracias. Luego ya puede transar con total normalidad. Muy bien. Patricia Rojas, jefa de Canales y Servicios de Caja Piura, ha estado con nosotros. Ha sido muy gentil. Muchas gracias.